¿Cómo hacer la fototerapia de manera segura y obtener los mejores resultados? La fototerapia se puede hacer de manera natural con el uso del sol o con una máquina de fototerapia como esta. La ventaja de hacerla con una máquina de fototerapia es que es más fácilmente controlable porque estas máquinas siempre emiten la misma radiación y podemos controlar muy bien el tiempo. En cambio, la luz solar, en función de en qué época del año estemos o de qué hora del día sea, pues es más difícilmente controlable. Luego explicamos cómo hacerla de manera natural, pero ahora nos vamos a centrar en la máquina de fototerapia como estas. La fototerapia hay que hacerla de manera progresiva ya que nos exponemos a ella sin ningún tipo de protección solar. O sea, una pregunta que nos hacen mucho es, ¿me pongo crema de protección solar cuando voy a hacer la fototerapia? No, no tiene sentido eso. Hay que hacer la fototerapia sin ningún tipo de protección y que directamente impacte en las manchas blancas. Entonces, ¿cómo la tenemos que hacer? Vamos a poner un ejemplo de una semana. De lunes a domingo. La fototerapia, nosotros recomendamos empezar aproximadamente con una exposición de 30 segundos y hacer entre 3 y 4 sesiones cada semana. Por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, siempre dejando un día descansar entre medias para que la piel se recupere. Entonces, como una pregunta que nos hacéis mucho es, ¿con cuánto en tiempo empiezo la fototerapia? Nosotros recomendamos, a grosso modo, empezar, porque se podría hacer de una manera muy precisa, que si nos contactáis os la diremos, pero a grosso modo nosotros recomendamos un tiempo de referencia de 30 segundos. Porque tenemos perfectamente estudiado que es un tiempo en el que ningún tipo de piel tiene ningún riesgo de quemarse y es un tiempo perfecto para empezar. Empezamos con 30 segundos y vamos a ir haciendo incrementos paulatinos poco a poco hasta que consigamos que la mancha blanca se ponga un poquito rosada después de la última sesión de fototerapia. No tiene que ser inmediatamente después, sino a las horas. Aparece el tono rosado en las manchas blancas. ¿Cómo conseguimos esto? Esto lo conseguimos haciendo incrementos de tiempo entre sesión y sesión. Por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. El lunes empezamos con 30 segundos, el martes dejamos descansar la piel y el miércoles haríamos un incremento de tiempo. ¿De cuánto? De 10 segundos. Es decir, pasamos de 30 a 40 segundos. Ya estamos en el tiempo de 40 segundos. Vamos a la siguiente sesión. El viernes. Vamos el viernes a la siguiente sesión y lo que haremos es otro incremento de otros 10-15 segundos. 10-15 segundos, 15 segundos estimados. Cuando vamos a ese incremento, veremos y analizaremos a las horas cómo está nuestra piel. Así iremos haciendo incrementos. ¿Hasta qué tiempo? Cada piel tiene un tiempo y hay que determinarlo. Hay pacientes que llegan a los 2 minutos, hay pacientes que llegan a los 5 minutos. Entonces, depende de muchos factores. Entonces, por eso tenemos que determinar el tiempo y hacer incrementos paulatinamente hasta llegar al tiempo en el que la piel, después de aplicar la sesión de fototerapia, se nos pone un poco rosada. Ese es el punto al que tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque eso es lo que se llama el punto del ítema. Cuando llegamos al punto del ítema, conseguimos estimular la piel el tiempo suficiente para tener una fototerapia efectiva. Bueno, pues nosotros tenemos que conseguir durante todo lo que dure nuestra sesión que nos haya un poco de fototerapia, que suele ser 3-6 meses aproximadamente, para obtener resultados, tenemos que estar siempre en ese estado de que las manchas estén un poquito rosas. Y si estamos en ese estado de que las manchas estén un poco rosas, estamos haciendo una fototerapia efectiva. Que las manchas rosas no significa que haya que tener una molestia, ni que estén rojas, no. Tienen que estar un poquito rosas. Ahora vamos a la segunda parte del vídeo. ¿Cómo hacer la fototerapia con el sol? ¿Es posible? Sí, es posible. De la misma manera que la hacemos con la lámpara, la podemos hacer con el sol. Pero nos tenemos que comprometer a hacer siempre la fototerapia a la misma hora del día e intentar siempre ser muy rigurosos con el tiempo. Porque también tenemos que exponernos en el sol el tiempo suficiente para que las manchas blancas se pongan un poco rosadas. Nosotros recomendamos empezar con una primera exposición de las manchas sin protección solar de 5 minutos. Empezamos con 5 minutos y vamos a ir haciendo incrementos de 2 minutos, siempre dejando descansar la piel 24 horas, hasta que la mancha llegue un día que se ponga un poquito rosa. Y poco a poco ir viendo si ese tiempo es efectivo. Lo digo porque en función desde donde nos estés viendo, pues no es lo mismo el sol de Ecuador que el sol de España. En España, por ejemplo, hay una gran variabilidad entre verano e invierno. El sol es muy fuerte en verano y en invierno es más flojo. Entonces, en función de en qué parte nos estés viendo, pues vamos a tener que jugar un poco para, primero, no quemarnos. Y segundo, pues estimular la piel el tiempo suficiente para que se ponga un poquito rosa. Por eso, el tema de la fototerapia natural es un poco más incontrolable. Y si no llegamos en todas las sesiones al punto de eritema en el que las manchas se pongan un poquito rosas, pero no presenten dolor ni ninguna molestia, no conseguiremos resultados porque no estaremos aprovechando el estímulo adecuadamente. No estaremos dando el estímulo de manera adecuada. Por eso, espero que os hagáis estos consejos. Espero que tengáis cuidado con el sol. El mayor peligro de tanto de la lámpara como de la fototerapia es quemarnos. Si lo hacemos siguiendo estas pautas, estoy seguro de que no tendréis ningún tipo de problema. Síguenos para más información sobre el vitirio.